consejos para perder peso de forma segura las personas que desean perder peso con frecuencia y antes que nada piensan en reducir la cantidad de alimentos que consumen esta puede ser toda una solución pero no es exactamente la mejor que hay de hecho dependiendo de la cantidad de ingesta de alimentos que rebusca incluso puede ser peligroso para la salud entonces cómo se puede perder peso de manera efectiva y segura aquí hay algunos puntos que uno debería considerar al tratar de perder peso cuidado con las dietas cracks la mayoría de la gente piensa que con sólo recortar las calorías se puede deshacerse de su exceso de peso probablemente esto se deba a la moda que hay en la publicidad sobre productos alimenticios y bebidas bajos en calorías lo que la gente no sabe es que esto podría ser peligroso porque cuando se disminuye su ingesta de calorías por debajo de los niveles requeridos el cuerpo comienza a digerir las grasas suena bien pero en realidad no quemar grasa requiere mucha energía dado que no hay mucha energía en el cuerpo para facilitar el metabolismo de la grasa se ejecutará a un ritmo muy lento como resultado tendremos fatiga enfermedad y un sistema inmune débil la dieta baja en calorías también es compensada por el cuerpo al quemar sus músculos la persona que tiene este tipo de dieta y que vuelven a sus viejos hábitos alimenticios terminan recuperando parte sino todo el peso que han perdido esto será principalmente de grasas y como las grasas tienen más volumen por masa que el músculo terminan teniendo el mismo peso que antes además son más voluminosas al perder peso se debe tener en cuenta que sólo deben perder el exceso de grasas corporales sin embargo uno puede probar comer comidas pequeñas a intervalos más frecuentes de esta forma el cuerpo no pensará que está siendo privado de la comida y no almacenar los alimentos como grasa come apropiadamente uno puede haber considerado desechar la opción de la dieta drástica pero tampoco debería olvidar mirar lo que está comiendo siempre se debe considerar la variedad para que uno pueda obtener los nutrientes necesarios en su dieta también es muy saludable comer alimentos que estén asados al vapor o a la parrilla en vez de fritos también es importante incluir muchas fibra en la dieta la rehidratación frecuente también es necesaria aumente su masa muscular los músculos queman calorías cuando trabajan incluso lo hacen en un reposo a diferencia de las grasas que simplemente se amontonan se hinchan alrededor de los pantalones y cuelgan debajo de las nalgas los músculos queman calorías durante todo el día con este hecho uno puede comenzar su pérdida de peso mediante el aumento de la masa muscular cuando más músculo menos grasa quedará esto será posible a partir de entrenar con ejercicios de resistencia practicar aeróbicos los aeróbicos no sólo son buenos para el corazón al aumentar la resistencia cardiovascular los aeróbicos también ayudan a aumentar la masa muscular magra mientras simultáneamente disminuye el exceso de grasa corporal aparte de esto los aeróbicos hacen que el proceso metabólico sea más eficiente incluso después de un largo tiempo imagina quemar grasa de manera eficiente mientras conduces por la autopista o incluso mientras mira la televisión un extra push algunas personas creen que fumar y la cafeína en realidad pueden ayudar a perder peso esto tal vez sea cierto sin embargo le hacen al cuerpo más daño que bien debido a sus efectos secundarios para ese empujón adicional uno puede probar tomar suplementos alimenticios después de todo el 95% de estos productos en el mercado en realidad lo hacen muy bien tomar pastillas para adelgazar las pastillas para adelgazar de venta sin receta afecta la cantidad de peso que uno pierde y sobre todo cuánto tiempo se mantiene esa cantidad de peso sin embargo uno debe desconfiar de los efectos secundarios de estas píldoras de dieta como tal uno debe seguir fielmente las instrucciones provistas en la caja también es prudente consultar al médico de todos modos antes de probar estos alimentos y también para averiguar qué tipo sería lo mejor para ti perder peso no tiene por qué significar sacrificio y sufrimiento en realidad significa abrirse a una vida más plena y saludable en la que uno no tenga que sentirse mal consigo mismo sobre cómo uno se ve o no poder hacer lo que quieres hacer perder peso puede implicar un pequeño ajuste más a las molestias pero como dice el refrán sin dolor no hay ganancia además de la grasa que tiene que perder de todos modos muy bien hasta aquí esta información no te olvides de suscribirte al canal y también visita nuestra página web en donde hemos preparado una serie de reportes para tu salud y 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